Y bueno, es viernes y nos visita en el estudio Blanca Castro Villamor, coordinadora de radio y televisión del INBA. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, ¿qué nos traes? Platícanos. Pues, como siempre, primero que nada, muchas gracias. Saludo al público de TBC Noticias y los quiero invitar a que disfruten de la música una vez más en el Palacio de Bellas Artes. El ciclo de música barroca comenzó desde septiembre con Concerto Melante, esta agrupación alemana, va a continuar este martes 25 de octubre, es decir, el próximo martes a las 8 de la noche, con Le Concert Espirituel de Francia. Ese francés. Ahí va, ahí va. Y posteriormente el 29 de noviembre con Il Yardellino de Italia. Son tres países bastante representativos en el desarrollo de la música barroca. Entonces, los invito a que vayan a conocer esta agrupación, a disfrutarla, porque está especializada en la interpretación de la música antigua, de la música de época. Y algo que me parece maravilloso es que lo hacen precisamente a través de instrumentos originales de la época. Por lo que vamos a poder viajar de alguna manera a través del tiempo, dándonos una idea de cómo sonaban o tal vez cómo sonaron estas interpretaciones o estas obras. Estos instrumentos, claro. Y, bueno, principalmente interpretan a compositores o difunden obra de compositores franceses de la época, como Lully, Carpentier, Campra o Bois Moctier. Así está mejor. ¿Eso en dónde? En el Palacio de Bellas Artes. ¿Qué días? ¿Recuerdan? Esto va a ser el 25 de octubre, específicamente el Le Concert Espirituel, y el 29 de noviembre va a ser Il Yardellino. Son las últimas dos fechas. Perfecto. Hay que estar por ahí. ¿Qué más? Si ese día tienen oportunidad de llegar un poquito más temprano o cualquier día en la semana, ya sea de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde, pasen al Museo del Palacio de Bellas Artes, porque ahí recientemente se inauguró la exposición El color de los dioses, policromía del antiguo clásico, de la antigüedad clásica y Mesoamérica. Y es una exposición increíble, bastante valiosa. Es la primera vez que se presenta en América Latina, ha viajado por diversos países de Europa, de Asia, de Norteamérica. Es el resultado de una investigación de más de 30 años por parte de Alemania, principalmente de un arqueólogo alemán que es Vincent Brickman, que nos habla de la importancia del color en las esculturas de todas estas grandes civilizaciones antiguas. Ahí estábamos viendo un poco de imágenes que valdría la pena dejarlas un poquito más para que el auditorio las pueda ver. Así es. Y es justamente para que el auditorio conozca por qué son importantes estas piezas, por qué es importante más que nada el color en este tipo de obra, qué significado tenía, exactamente la importancia que tenía. Y hay un núcleo, por ejemplo, de la exposición que está dedicado a ver la manera en que se va desgastando una obra, la reconstrucción que se hace a través de todos los avances tecnológicos que se han ido haciendo a través del tiempo y justamente la representatividad que tiene el color en la cosmovisión de las culturas antiguas. Es claro. Recuérdanos dónde es el museo, para quienes conocen el Palacio de Bellas Artes. Esto es bien importante. ¿En dónde está? ¿Por qué? Porque el Palacio de Bellas Artes es este hermoso recinto que está junto a la Alameda Central en el Centro Histórico, pero dentro de él está el Museo del Palacio de Bellas Artes, está el Rincón del Tiempo y en el tercer nivel está el Museo Nacional de Arquitectura. Esto lo quiero mencionar porque muchas veces la gente dice, ah, bueno, el Palacio. Sí, entran, lo ven y dicen, ah, qué padrísimo. Sí, pero dentro de ese recinto están estos otros espacios. Tienes otras opciones, claro. Que pueden conocer. También les comentaba el Rincón del Tiempo, la librería, el café, hay varios espacios que pueden conocer. Sí, 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 muy bonito. Y disfrutarlos. Entonces, a paralelo a esta exposición se van a estar presentando conversatorios, visitas guiadas, también algunos cuentacuentos para invitar a la gente a que conozca y entienda mejor esta actividad. Esta actividad. Otra de las recomendaciones que les traigo es para los niños, dentro de la temporada de danza infantil, una de las coreografías que continúa presentándose y va a ser el próximo fin de semana, bueno, de mañana en ocho, el 29 y 30 de octubre a la una de la tarde, en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque, justo atrás del Auditorio Nacional, está Ballenas, Historias de Gigantes. Esta pieza fue premiada en el Festival de Europa de Artes Escénicas para Niños y Niñas como uno de los mejores espectáculos de danza infantil. Es un evento multidisciplinario que combina principalmente los cuerpos en movimiento con el video en tercera dimensión. Ahí estamos viendo algunas imágenes, entonces invito a que los papás lleven a los niños, a que los niños se acerquen a la danza y justamente habla de estos seres maravillosos que estábamos escuchando, es un momento de las ballenas, de estos seres milenarios, nos cuentan historias milenarias, pero a través de elementos contemporáneos, de música, de iluminación, de video, de elementos bastante creativos. Esto es atrás del Auditorio Nacional, en la zona de... Teatro de la Danza. Teatro de la Danza. En el Centro Cultural del Bosque, sábado 29 y domingo 30 de octubre a la una de la tarde. Y por último, les quiero contar también de los programas literarios que organiza el Departamento de Extensión Cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes, que son Leo Luego Existo y Quieres Que Te Lo Lea Otra Vez, en los cuales invitan a personalidades del mundo de la cultura o del mundo de la farándula a leer distintas obras literarias. Y darles el énfasis y la intención que cada artista les da a estas obras. Así es. La próxima semana va a leer la cantante Margie Bermejo, Mi Familia y la Bella Durmiente, Cien Años Después. Y posteriormente la actriz Silvia Mariscal va a leer María de los Álamos, ambas obras, o las tres obras, perdón, de Silvia Molina. Este mismo programa se presenta en distintos estados de la República. Yo los invito a que se metan, por favor, a la página del INBA, que está apareciendo en pantalla, www.inba.gov.mx, o también a www.extensioncultural.bellasartes.gov.mx, para que conozcan los programas que este departamento hace como enlace con los estados. Muy importante, muy importante porque la cultura no se queda nada más en el centro de la ciudad, en el centro del país, en la Ciudad de México, circula por todo el país, y hay grandes, grandes puestas, grandes obras para todos. Hay de todo. Ya les di opciones de artes plásticas, de danza, de música, de literatura, entonces tienen de dónde escoger. Muy bien. Blanca, como siempre, un gusto. Paco, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.